Fuerte tormenta de arena que afectó principalmente a los conductores que transitaban por la Panamericana Sur. Vean ustedes las imágenes, tremenda tormenta de arena. La poca visibilidad que había en la zona puso en riesgo la vida de los choferes en ese momento. La población de Palpa y Ocucaje también se vio afectada con este fenómeno natural que fue provocado por vientos huracanados. Vean ustedes, muy difícil y también en ese momento peligroso manejar en ese lugar. La policía por supuesto restringió el paso de los vehículos pesados y por suerte no hubo reportes de accidentes de tránsito por esta inusual tormenta de arena que se vive aquí nomás en el sur. En Palpa y Ocucaje a cinco horas de Lima, así se mostró la situación ayer en esta zona de la Panamericana Sur. Una inusual y fortísima, como vemos, tormenta de arena. ¡Suscríbete al canal!